Hola queridos amigos, estamos reunidos en este lugar para hablar un poco sobre el evangelismo vía satélite que ocurrirá en noviembre de este año, específicamente entre el 23 y el 30 de noviembre, la última esperanza. Estamos aquí con nuestros queridos colegas, Pastor Luis González, evangelista de la División Sudamericana, bienvenido. Muchas gracias Pastor Edson, es un placer estar aquí contigo y un placer, una alegría estar contigo mi hermano, mi pastor, porque lo que vamos a hacer aquí es realmente imprescindible para que la campaña satelital salga bien. También está con nosotros el Pastor Everon Donato, que es el director del Ministerio Personal de la División Sudamericana, bienvenido. Gracias Pastor, es un gusto estar aquí también participando de este entrenamiento tan especial. También está con nosotros el Pastor Rafael Rossi, que es el director de comunicaciones de la División Sudamericana y de paso usted también haría la primera oración para comenzar este diálogo. Hola Pastor Chucky, hola amigo, vamos juntos cerrar nuestros ojos para una oración. Dios querido, alabado sea tu gran nombre. Estamos empezando ahora un entrenamiento muy especial. Acércate de nosotros en este momento para juntos aprendermos más de ti, de tu voluntad, para que hagamos un evangelismo satelital exitoso. Por eso Señor, pedimos tu bendición, tu presencia y tu conducción en este entrenamiento en nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces reunidos para poder separar este tiempo especial para algunas dudas que están surgiendo en este momento antes del evangelismo. Y en primer lugar, ¿cuál es el título del proyecto? La Última Esperanza y después de Nuestra Casa para tu Casa. De Nuestra Casa para tu Casa. ¿Qué te parece? Va a ser una casa, un lugar especial parecido a este, ¿no es así? Donde el Pastor Luis González estará hablando para miles de personas. ¿Cuándo ocurrirá esto? Del día 23 de noviembre al día 30 de noviembre. Todos los días a partir de las 8 de la noche en todos los países. Y entonces para hablar un poco más sobre eso, Pastor Luis González, vamos a hablar un poco más. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será exactamente el programa a partir del primer día? Que es decir, es el día 23. ¿Qué ocurrirá el 23 y así la secuencia hasta el último día? Muy bien, Pastor Edson Chocchi, mis amigos. Esta campaña satelital Pastor 2013 será un poquito diferente de las anteriores. O sea, en este primer día 23, un sábado, nosotros vamos a tener un sermón, una prédica para motivar y para orientar todas las iglesias de Sudamérica. Entonces, sábado en la mañana, en el horario del culto, a las 10 de la mañana, nosotros vamos a tener una prédica especial, Pastor, para orientar a las iglesias. Y esta prédica será transmitida por el canal ejecutivo de la Nuevo Tiempo. ¿Eso quiere decir que las iglesias pueden separar el culto divino para esto? Claro. Cada iglesia puede acompañar en vivo esta prédica porque nosotros queremos presentar, obviamente, en vivo. Y después vamos a repetir este sermón en horarios diferentes para que todos los países tengan condiciones de una manera o de otra acompañar o recibir esta orientación y este tema motivador. Entonces, todo comienza el día 23 en la mañana en cada iglesia. Y la secuencia. Claro. Y en este mismo día 23 a la noche, a partir de las 8 de la noche, nosotros empezaremos entonces, propiamente dicho, la prédica de la campaña satelital. Solamente que de sábado 23 hasta jueves, nosotros vamos a coordinar el programa en un grupo pequeño, en grupos pequeños o hogares de esperanza. O sea, Pastor Chocke, nosotros queremos este año hacer este punto de diferencia de los programas anteriores. Vamos a predicar de una casa para otras casas, de un hogar para los hogares, de un grupo pequeño para todos los grupos pequeños de Sudamérica, de sábado a jueves. Después, viernes y sábado 30, nosotros llevaremos todos los amigos interesados en la Palabra de Dios para una iglesia. Y de una manera convencional, tradicional, vamos a hacer la clausura del programa. Dos días especiales en la iglesia y los días anteriores en grupos pequeños. Eso quiere decir que hasta el jueves será en las casas. En las casas. El viernes en la iglesia. Y sábado también. Sábado de noche. De noche. Siempre a las 8 de la noche. Ok. Esta será la secuencia entonces. Y entonces el sábado será el cierre. El sábado será el cierre. Y un detalle, Pastor, interesantísimo. Yo voy a estar en una casa, como estamos aquí. Sí. Y en esta casa vamos a tener un grupo pequeño, real, verdadero. Claro. Donde vamos, a partir de este grupo pequeño, a hacer la prédica. La prédica será de una manera un poquito informal. Diferente. Porque queremos, justamente, Pastor, queremos que cada persona se sienta así como que parte de este grupo pequeño. Y todos los grupos pequeños de Sudamérica estarán participando de este tipo de presentación. Ahora, mira, Pastor. Un punto clave en esta secuencia, en este programa. El punto clave es, primeramente, nosotros invitamos a nuestros amigos para venir a nuestra casa. Y después, los invitamos para ir a la casa de Dios. Entonces, va a ser más fácil llegar primero a la casa. Después, va a ser más fácil ir a la iglesia a partir del día viernes. Ahora, hablando de grupos pequeños. Porque el asunto va a ser en los grupos pequeños. ¿Cómo va a ser esa interacción, Pastor Eberon, en relación a los grupos pequeños? Muy bien, Pastor. Mire, Pastor Luis ya habló que vamos a empezar este evangelismo a partir de los grupos pequeños. Algunas personas pueden preguntar, ¿por qué a partir de los grupos pequeños? Porque no comenzamos este evangelismo de la manera tradicional que hicimos en los años anteriores. La cuestión es simple, Pastor. Es que, mire, de acuerdo con las estadísticas, 80% de los cristianos hoy desean testificar de su vida cristiana y de sus creencias como amigos, vecinos y parientes en un grupo confiable. Claro, es más fácil llegar. La gente no tiene tanto prejuicio contra una casa, ¿no? Pero tal vez contra una iglesia hay una resistencia mayor. Y las estadísticas están confirmando eso también. Eso es muy importante tener en mente, en consideración. Ahora, los grupos pequeños deben estar listos para recibir los amigos. Aquí, Pastor Luis, habló bien sobre los grupos pequeños invitar a sus interesados. ¿Quiénes son ellos? Son las personas que nosotros estamos orando por ellos durante todo este año, que hacen parte de nuestra tarjeta de oración, que recibieron un libro, que recibieron un DVD, ¿no? El DVD, la última esperanza. El DVD, la última esperanza. Hicieron estudios bíblicos. Estudios bíblicos. O los primeros contactos. Es decir, un público diverso, ¿no? Este es el público que nosotros vamos a invitar para nuestros grupos pequeños. Ahora, este trabajo no puede empezar sin oración. ¿Cuál es mi consejo ahora? Mi consejo es que cada pastor, cada líder de grupo pequeño, cada líder de la iglesia que participa de este entrenamiento, pueda invitar a su grupo pequeño para comenzar a orar por las personas que ustedes van a invitar para esta programación. Oración es el punto clave. Ahora, pastor, es muy importante también que se haga una reunión con los líderes de grupos pequeños, con los hermanos que van a abrir sus hogares para ser un hogar de esperanza. O hasta mismo, algo ahí especial que voy a decir ahora. Pastor Choque, podemos también usar la estructura de la escuela sabática, las unidades de acción de la escuela sabática también, ¿no? Claro, porque no todos los miembros están en los grupos pequeños, pero están en la escuela sabática. Entonces, la segunda opción de los grupos pequeños están claros y bien convocados. Ahora, las clases de escuela sabática también, ¿no es cierto? Porque si no tienen un grupo pequeño, que la clase se organice y abra su casa, organice un lugar y puedan invitar a los amigos también. Así tenemos tres estructuras para trabajar, ¿no? Los grupos pequeños, los hogares de esperanza de los hermanos que quieren abrir sus casas, y también de las unidades o clases de la escuela sabática que pueden participar de ese evangelismo de manera directa. Ahora, una vez que sabemos cuáles son las casas, las unidades, los grupos pequeños, debemos presentar en la iglesia estas personas, los líderes, las casas, donde van a funcionar todo. Y ahí sí, invitar a todos los hermanos para participar y tener una programación muy especial. Y el foco. Y antes, pastor, yo agregaría el ítem número cuatro para esta lista presentada por el pastor Everton. ¿Por qué? La iglesia, ¿no? Claro, por supuesto. Porque tú sabes, ¿no? Hay lugares tan lejanos que no hay internet, no hay antena, no hay... Es imposible no dejar de lado la iglesia. Claro. Un grupo tiene que ir a la iglesia. Y este es el punto. En cada iglesia, todas las iglesias adventistas estarán abiertas. Y en cada iglesia nosotros tendremos un grupo pequeño reunido ahí. Así que si tú, amigo, en tu grupo pequeño no hay antena, no hay internet, no hay condiciones, no te quedes preocupado. Reúna a tu grupo pequeño y vamos para la iglesia, pastor. Y ahora, ¿cómo hacer el asunto? Vamos a tener un... Va a estar en canal abierto, en internet. Pastor Rafael, explícanos un poco acerca de cómo... Si yo quiero tener mi casa abierta para aquel día, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería el consejo en este caso? Pastor Choque, tendremos algunas estrategias diferentes. Donde hay nuevo tiempo en canal abierto, se puede usar. Donde tendremos la radio, nuevo tiempo, se puede usar. Escuchando radio, pues. Sí, se puede escuchar. Porque el sermón va a ser transmitido por la radio. Uruguay y algunas otras ciudades que tienen radio. Sí, donde tenemos la radio, se puede escuchar. Y la estrategia más común, que más vamos a usar para este evangelismo, es la internet. Que puede, por todos los lugares, acompañar el sermón y todo. Entonces, elegir una casa donde hay internet. Porque puede ser que aquel grupo pequeño, Pastor Ebron, no tenga internet. Pero hay otra casa que sí tiene internet. El grupo pequeño, todo se va. Si puede juntar, no hay problema. Pero también hay una otra opción. Nosotros vamos a disponibilizar, vamos a poner en el sitio algunos materiales importantes para este programa. Y uno de ellos es el sermón de manera interactiva, para interactuar con las personas. Pastor Luis ha preparado los sermones de manera participativa, interactiva. Y entonces, los hermanos podrán tener este material también. Entonces, si hay, si por alguna razón no se consigue alcanzar la señal, se puede entonces imprimir el sermón y usar también para interactuar con las personas del grupo pequeño. Pastor Cho, aquí es un punto muy importante que yo quiero invitar a nuestros amigos a alcanzar un lapicero, alguna cosa para escribir, que son las direcciones. Entonces, vamos a tomar en cuenta, los que están escuchando este programa, por favor, tomen en cuenta algunos detalles que son básicos, porque van a llevar esta información para su iglesia, si eres pastor, anciano, para poder hacer este trabajo específicamente. Entonces, vamos a usar entonces lapicero para el programa. Sí, no, ahora, en este momento un lapicero para escribir la dirección, en este momento es importante. ¿Cuál es la dirección? Son dos direcciones muy importantes que necesitan quedar claritas ahora. Vamos. Primero, la dirección donde se puede acompañar el sermón, la programación en vivo. La dirección es envivo.esperanzaweb.com. Ok, vamos a repetir otra vez. Sí, envivo.esperanzaweb.com. Esperanzaweb.com. Exacto. Punto con. Punto con. Este es para acompañar la programación en vivo. En internet. En internet. Y no solo en vivo, porque estos videos van a quedar todo el tiempo. Se puede acompañar en otro horario. Pero a las ocho de cada país estará la programación en vivo, en este sitio web. Y otro sitio que Pastor Everno habló ahora, que tendremos algunos materiales importantes, están en adventistas.org.esperanza. Ok, ahora, sobre el tema, Pastor Luis, y sobre cuál debiera ser la dinámica, si hay, quién es el responsable, hay un evangelista en cada grupo pequeño. ¿Cuál va a ser la dinámica que debiera preparar el programa para aquel día? Bueno, excelente pregunta, Pastor Edson, y las informaciones de Rafael también fueron excelentes. Amigos, contestando la pregunta del Pastor Edson, nosotros vamos a entrar y predicar a partir de las ocho de la noche. Pero 30 minutos antes, a las 7 y 30, tú debes reunir ya tu grupo pequeño, y en estos 30 minutos previos iniciales, tú debes hacer toda la base, como ahí dedicar un tiempo para... Conversar. Claro, conversar, tomar un robo, abrazar, cantar, orar, hacer una dinámica, Pastor, en los 30 minutos iniciales. Sí, algunas sugerencias que podríamos tomar en estos 30 minutos previos al mensaje, a la programación, sería lo siguiente, Pastor. Empezar con una buena recepción. A ver, número uno, una buena recepción. Una buena recepción. En segundo lugar, podríamos tener ahí una dinámica de grupo. Número dos, una dinámica de grupo. Y número tres, podríamos tener pedidos de oración y gratitud también, y agradecimiento, ¿no? Entonces, eso ya prepara el clima para el mensaje. Claro, sin olvidar de este aspecto relacional. Sí, todo eso dentro del aspecto relacional. Porque ahí prepara el corazón para el mensaje, Pastor. A las ocho de la noche entramos con el mensaje, con la predicación. Este tema de relacional es un clima de amistad. Claro. Porque la gente que llega a un lugar donde no conoce a nadie, es extraño, ¿no? Y por eso que nosotros, yo creo que los que van a participar en un grupo pequeño recibiendo gente, porque es el propósito, no es para los grupos pequeños del programa, es para recibir personas. Los amigos. Los amigos. Es para ellos el programa. Específicamente. Si no, no tendrían ni una gracia ese evangelismo, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa gente viene y no sabe cómo se va a sentar. Entonces, todo eso hay que preparar en la iglesia. Entonces, Pastor Edson, en cada grupo pequeño necesitamos tener un líder. Y ya existe ese líder para los grupos pequeños. Este líder es nuestro representante. Sería como un evangelista, así entre comillas, ¿no? En este caso, cada líder de grupo pequeño debe coordinar este programa. Y además de coordinar, como el Pastor Everton explicó, cuando yo predicar, terminar la prédica, vamos hacer un bautismo. Y después del bautismo, vamos tener un llamado. Cada día. Cada día. Cada día. Mira, una prédica. Vamos empezar otra vez. 30 minutos antes para este programa previo. Para interactuar. 30 minutos antes, ¿ok? A las 8, entramos con la prédica. A partir de ahí, nosotros vamos a explicar el tema, el contenido. ¿Ok? Cuando terminar la prédica, Pastor Choque, vamos a tener un bautismo. Y después del bautismo, voy a hacer un llamado. Un fuerte llamado para tus amigos. Esté preparado. Porque cuando nosotros empezarmos a hacer el llamado, puede ser que tu amigo, tu invitado, se ponga de pie. O se acerque un poquito más de la computadora o de una pantalla o de otro lugar donde esté. Y tú necesitas estar preparado para que cuando yo termine de hacer el llamado, voy a hacer una oración. Y cuando terminar el programa, terminamos todo. Tú necesitas quedar un poquito más con este grupo pequeño. ¿Para hacer qué cosa? Quizá un segundo llamado. Quizá podría ir dedicar un tiempo para conversar un poco entre ustedes. Porque, Pastor, después que terminamos la transmisión por el Nuevo Tiempo, hay una opción de hacer un cierre local. O sea, este programa empieza en el hogar y termina en el hogar. Y para terminar esta parte, los temas. ¿Cuáles son los temas que se han tratado? Algunos amigos ya están queriendo saber de qué va a hablar el Pastor Luis. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Claro, el título general es La Última Esperanza. Y cada noche vamos a trabajar un punto clave de una historia de una persona o un matrimonio o una familia de la Biblia. Por ejemplo, en el sábado 23, nosotros vamos a predicar con base en Lucas capítulo 23. O sea, vamos a explicar lo que pasó, Pastor, en el monte del Calvario. O sea, había tres cruces. La cruz del centro estaba Cristo. Pero había otra cruz a la izquierda y otra a la derecha. Y los dos hombres que estaban ahí cerca de Cristo eran ladrones. Eran personas que tuvieron una vida muy, muy complicada y muy lejos de Dios. Ahora, cuando estaba muriendo, tenía Cristo a su lado como que sería como un regalo de Dios antes de la muerte tener Cristo a su lado. Entonces, los dos tuvieron la última esperanza y la más importante. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con los dos? ¿Qué pasó con este de la derecha y el otro de la izquierda? ¿Qué pasó? Este es el tema del sábado 23. Vamos a guardar entonces. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Con toda la expectativa. Terminamos entonces. Fecha, Pastor, del Evangelismo Fía Satélite. Ok, la fecha para confirmar. Empezaremos en 23 y terminaremos en 30. A las 8 de la noche. Perfecto. ¿Dónde pueden participar? ¿Cuáles serían las opciones? Vamos a repetir eso otra vez. Las opciones serían a través de un grupo pequeño donde vamos a empezar, de un hogar de esperanza o con la unidad de acción con la clase de la escuela sabática en este evangelismo satelital. Inclusive la iglesia, ¿no? Y la iglesia también. Ok, Pastor, una dirección. Vamos a recapitular. Envivo.esperanzaweb.com Esperanza es el título, la última esperanza de nuestra casa para tu casa. Vamos a hacer un cierre ahora especial y vamos a volver con otro bloque de mucho interés preparando el camino para el evangelismo vía satélite 2013.